La creación se toma su tiempo, va a su ritmo, pero hay algunos que pueden acelerar el proceso. Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y os traigo el primer mazo de la nueva expansión, el auge de las sombras. Si diréis algunos, seguro que es el típico guerrero de bombas, no, os lo voy a subir en el futuro, tranquilos, pero no, no, voy a subiros otro. He encontrado uno que me ha gustado mucho que se llama Khadgar, lo llamo yo así, Khadgar y el poder de la creación. Y está basado en Khadgar y en las combinaciones que puedes tener con estas cartas que destruyes un esbirro y salen dos del mismo coste, o descubre una carta y crea dos copias de esta, cosas de esta. Tenemos dos tracafos intrépidos para mejorar nuestro poder de héroe y poder hacer entre las dos unos 6 de daño con el poder de héroe. Tenemos a Khadgar, para que tus cartas que invocan esbirros se invoquen el doble de estos esbirros, y ahora veremos con qué un montón de cartas se combinan del mazo. Tenemos un moco para destruir un arma, un orador del sino para ir frenando, dos cuervos mensajeros que me han dado partidas por el esbirro de mago que he acabado descubriendo, desde Antónidas hasta Máligos hasta Caledgos, que me ha descubierto el cuervo mensajero. Dos intelectos arcanos, dos llamadas del conjurador, hechizo doble, es decir, serían como cuatro hechizos en el mazo. Destruye a un esbirro, invoca dos esbirros del mismo coste para reemplazarlo. Con Khadgar serían cuatro esbirros del mismo coste, destruyendo solo uno. Se puede liar. Como veis, allá abajo hay un tal gigante montés que combinándolo con estas cartas... Sigamos, sigamos que es muy locura. Dos pirómanas para robar con el poder de héroe, dos forjallaves arcanas para ponernos un secreto, una polimorfia, dos magas de guerra tracasol, la verdad es que son muy buenas porque siempre tendremos hechizos de coste alto en este mazo, pero ya veremos que hay unos cuantos. Por cinco manas, una 4-4 que hace cuatro puntos de año al entrar, es muy buena. Un manzano podrido para frenar y ganar algo de vida, lo mismo con Ciliax, es muy buena también per se. Dos ventiscas, un astromante, que lo mismo se combina con Khadgar para crear dos copias. Dos fogonazos, Janalai el Dracoalcón, que será más difícil invocar a Ragnaros con Janalai, que antes porque no tenemos el poder de héroe mejorado, pero gracias a los tragafuegos y con más tiempo y paciencia conseguimos hacer un Ragnaros o dos gracias a Khadgar, ¿vale? Podéis hacer incluso en el mismo turno Khadgar, Janalai, dos Ragnaros y pam, pam, pam. Poder de creación, un poco aquí como el nombre, además la imagen se ve a Khadgar haciendo, me encanta esta imagen, Khadgar como haciendo un ultra super powerhead, ¿vale? para crear monstruos o seres, imagino. Descubre un esbirro de costa de 6, invoca dos copias de ese esbirro, que serían cuatro copias con Khadgar previamente, que además lo podemos combinar en el mismo turno teniendo 10 manas Khadgar y luego poder de creación Khadgar en las dos imágenes de las dos cartas haciendo super powerhead. Y dos gigantes monteses que como consigamos bajar más o menos pronto porque tenemos muchas cartas en mano, luego podemos hacer, por ejemplo, la llama del conjurador en el gigante y crear dos gigantes o cuatro gigantes porque todos cuestan 12 gracias a Khadgar. ¿Guardián de rango 5? Let's do this shit. ¿A que es un guerrero bombas? Ya veréis, ya. El que me está dando más problemas en el meta este cambiante, pero nuevo, es el pícaro, que a veces me crea un montón de... Empieza a crear esbirros, el arma, el pico floja, ese que me cago en Dios no es tan floja el pico. No sé, es muy fuerte el pícaro, me está dando bastante caña, pero no he jugado de momento con él. De momento parece que me voy a enfrentar a un guerrero bombas, so let's go. Golpesito, muy bien. Vamos a hacer bolita a la cara. Vale, veis, hostia, ya empiezo con las bombas. Voy a matar a ese 3-3 que me va a crear problemas. Vamos a mejorar el poder de él, güey, o no. Voy a dejar a la pirómana mejor. Tenemos la 3-4 ahí, que es tocha, es que la pirómana es muy buena. Vale, armadura. Va a ir a la cara, yo creo, no creo que trae sus dos bichos para matarme al 3-4. O a lo mejor sí. Va a la cara, perfecto. Me encanta, ¿vale? Porque ahora haremos esto. Fijaos bien, vamos a hacer... Vamos a mejorar el poder de héroe. Hacemos 3 de daño con el poder gracias al traga fuego. Robamos una carta, traemos aquí, le damos solo esos dos puntitos de armadura y ya está. Y tenemos una 3-3 y un 1-1 en mesa. Es verdad que ya tenemos una bomba en el mazo, pero tenemos la mesa controlada, que es lo importante. ¡Fuck you, bitch! Ahí tenemos al dinomántico, que hace 5 puntos de daño a todo lo que no sean robots. Está muy tocho, muy tocho. Me voy con el orador del sino. Me voy con el orador del sino. Si tiene otro igual, me lo va a matar. Pero no tendrá los dos la mano tan pronto, digo yo. Vale, parece que no. Parece que no, porque además va a atacar a cara, ¿vale? Vale, vale, vale. Menos mal que iba asustado yo ya. Vamos a hacer moneda y vamos a hacer ya el astromante, que va a invocar un bicho de 7. Coste 7. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Cada vez que no lo vamos a usar nunca. Pero bueno, da igual. Nos falta ese hechizo para destruir mi dragón y crear dos copias. Y también falta Khadgar. Es que aún no tengo el poder de la creación en mis manos. Me mate con escudo a la 5-5, ¿ok? ¿Veis? Mi versión de guerrero de bombas no tiene embate con escudo. Por ejemplo. Y me pone otra bomba. Bueno, mi vida empieza a flaquear. Vamos a ponernos aquí un secretito. A ver si puede ser el escudo. No. Me voy con reflejo, evidente. Voy a la cara. Vamos a con el cuervo mensajero y vamos a intentar descubrir algo chulo. Voy con el astrónoma luna, ¿vale? Que además luego podremos hacer tragafuegos y empezar a robar. Por ahí, más o menos. Ok, coño. Al siguiente turno voy a hacer el poder de la creación. Mete otra bomba, ¿ok? Ok, mete otra bomba. Y nosotros nos llevamos un 5-5 gracias al reflejo viviente. ¡Wow! Y va la cara... El tío va a tope. Va a intentar desgastarme. Pero cuidado, amigo. Porque si te controlo demasiado lo vas a pasar mal. Podría hacer casi un fogonazo y ya está. Pero como quiero hacer... Mira, aquí tenemos... Llamada del conjurador. Y hechizo doble, claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a matar al 5-5. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a matar esto aquí. Hacemos esto. ¡Pam! Esta de cara. Vamos a hacer llamada del conjurador. En esta tenemos dos copias y ahora lo vamos a hacer a una de las otras. Por ejemplo, la eliminación Wargen no me interesa. Vamos a hacerle la segunda copia a la eliminación Wargen. ¡Y madre mía! ¡Qué pedazo de bicho ya puedes tener! Camorra en mano, cabrón. Que lo tendrá. Ahora nos lo tirará, ya veréis. Es que he jurado, ¿eh? Pero ¿veis el poder de la creación? Vamos, lanza Camorra. Lo tienes ahí. Es que como no lo tengas... Lo tiene ahora, lanza. Baja el bicho... ¡No! No lo tiene. No lo tiene. ¡Kadgar! Y he ganado, compañeros. He ganado. Letal. Casi hago mis letales. Lo he tenido que sumar. Vamos a dejar el Kadgar. Solo por la frase. Mirad cómo lo dice. Mira qué épico, ¿eh? Me encanta, tío. Si no se podría hacer esto. He destruido al mazo guerrero de bombas. Para que veáis cómo el poder de la creación puede vencer al poder de la destrucción. ¿Os ha gustado esa, no? Creación contra destrucción. ¿No? Creación contra bombas que destruyen. ¡Guays! Contra pícaro me da miedo. Porque si no consigo robar las áreas más o menos pronto... ¡Guau! Me dan por todos lados. Voy a quitarme la maga de momento. Me voy a quedar con lo demás. Porque la llamada del conjurador es muy buena. Y como habéis visto antes, lo que se puede llegar a hacer... Entonces, si más o menos la tienes al principio, aunque sea una copia... Que luego son dos. Porque son hechizos dobles. Se vuelve muy top. Se vuelve muy buena. Ahí tenemos ventisca y todo. Ya tenemos de todo aquí. Ok. No vamos a hacer nada. O sí, qué coño. Sí, sí, sí. Vamos a hacer ya moneda. Tragafuegos. Vamos a matar a este. Y al siguiente turno haremos cuervo mensajero. Un poco para crear tempo y luego ya secretos. Manzano podrido. Por eso he usado la moneda previamente, ¿vale? Para adelantarme un turno. Pero cada turno haré cosas guays. Vale, hace arma. Me mata el 1-1. Muy bien. Ok. Tenemos un gigante montés. Vamos a hacer cuervo mensajero. Lo bueno además es que muchas cosas... Por ejemplo, esta nos devuelve una carta a la mano. O sea que no vas perdiendo mano, por así decirlo. Me voy a quedar un segundo Janalai. Quiero Janalais. Es que me encanta el Janalai. Amánico de cuchillas. Ok. Quiere robar. Vamos a hacer forja llaves arcana. A ver si me sale la de copiar el bicho. No me ha salido. Pero vamos a hacer tuercechizos. ¡Pullazo! Pues no, al 1-3. Ahora tengo dos esbirros además. Mind games, compañeros. Vale, empieza con los lacayos. Y este es el mazo que están usando todos los pícaros ahora. Muy bien. Voy a usar el manzano podrido. Yes. Con este vamos a la cara. Y en dorado, ¿eh? Fijaos cómo caen las manzanas. ¿Otra? ¿Otra? Ahora no cae ninguna. Porque estábamos mirando, ¿no? Pero bueno, da igual. No pasa nada. Aventurero en misión. Ah, lo ha usado para hacer... No, puñalada. Vale. Se dopa. ¿Y qué más? Un lacayoterio. Después un mechizo. Empieza a jugar cartas. Empieza a dopar el aventurero. Claro, es que este mazo empieza con lacayos. Empieza con no sé qué. Costes bajos. Y es verdad. Da bastante miedo este pícaro. Da bastante miedo. Borrazo. Otra vez. Pam. Muy bien. Pam. Vale, vamos a bajar... Oh, no. Vamos a hacer esto. Vamos a matarlo ya, ¿vale? Eso es lo que digo. La maga de guerra esta es buenísima. Pam. Castañazo. Matamos al tío que se iba a ir dopando. Quedaba miedecillo ese. De viscerar 5. Dalmos. De combo. Arma. Vale. ¿Ves? Esta situación ahora no me desagrada, ¿vale? Tiene 3 bichos pequeñitos. Sí que tendrá muchos hechizos. Pero el control de la mesa es muy fácilmente revertible. Y es lo que voy a hacer ahora con un astromante, ¿vale? Va a invocar un esbirro de costes 7. Y es... Oh, explota túneles. Muy bien, muy bien. Me gusta. Encima hace 3 puntos de año todos cuando palma, tío. Perfecto. Gracias. Gracias. Astromante. No me acuerdo de tu nombre. Vale, puñalada. Bueno. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Que lo gaste todo, tío. Que lo gaste todo. Me encanta. ¡Oh! No había visto la animación. Fenomenal. Me ha gustado mucho lo de... Mil bombas, tíos. No la había visto, ¿eh? Jurado. Me ha salido ahora, pero no. Me ha gustado mucho. Se la devuelve a la mano. Porque hace más lacayos, ¿no? Con esta sí. Los lacayos aleatorios. Ese Edwin Van Cleef está muy tocho. Vamos a hacer algo. Podría hacerlo de orador del sino junto a Ventisca. Pero vamos a hacer algo muy tocho también para frenarlo, ¿no? Para decirle... ¡A quién mando yo! A ver, vamos a hacer un gigante montés. Vamos a hacer una llamada del conjurador para crear dos gigantes. ¡Fu! ¡Creados! Te toca, campeón. ¿Qué os parece? ¡Ah! Y eso que no está Khadgar por ahí, ¿eh? Que si no... ¿Vileax? Va la cara, ok. Va la cara. Va a hacer pupita, ¿eh? Va a hacer pupita. Y ni siquiera... ¡Uh! Khadgar, ahí estás. Khadgar, Khadgar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer Ventisca. Vamos a matar a Edwin Van Cleef. ¡Oh! ¡Come on, man! Quería hacer Khadgar y hacer alguna... No voy a jadar a Khadgar en todo este vídeo, creo. Pero bueno, el poder de la creación lo estáis viendo. Me falta hacer el doble con Khadgar. Contra Thrall. Interesante. Me gusta porque estamos enfrentándonos a diferentes clases en este vídeo. Me voy a quedar a Khadgar porque si no... No hay forma, ¿vale? De hacer alguna combinación. También al gigante montés por si conseguimos bajarlo. Y le hacemos algo del poder de la creación junto a Khadgar. Y así creamos muchas cuatro copias. Muchas cuatro. No cuatro. ¡Oh! 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 Llamar al Conjurador. ¡Here we go! Le hago un pulpito a la cara. No voy a bajar a Khadgar. No lo bajéis nunca sin combinaciones. Porque esto muere y no hace nada. Khadgar por sí mismo, es lo que os dije yo un poco cuando desvelaron las cartas, es floja. Es flojísimo. Pero sí que es verdad que puedo hacer un combo muy tocho. A mí me gusta lo de Khadgar y la carta del poder de la creación de ocho manás. Porque se ve Khadgar en las dos y es como por diez manás tienes un Khadgar 2-2. Y cuatro esbirros de coste seis que acabas de descubrir. Entonces ahí está para mí el gran Khadgar. ¿Sabes? Coste diez y tienes eso. Pero no, no sé si podría hacerlo en esta partida. Ojalá sí. Vamos a bajar a la pirómana. ¡Maleficio ya! Interesante que lo haya usado tan pronto. La verdad. Vamos con el cuero mensajero. De nada sirve de hacer moneda de gigante porque entonces el gigante cuesta uno más y tampoco lo puedes bajar. Además con este podemos ponernos otro bicho en la mano. Vamos a coger los toques, la cronoingeniera. Que nos puede dar una legendaria que ya está pasado a salvaje. O sea, eso siempre es muy interesante. Vale, diferente de tu mazo. Se transforma en la fuente andante. Ya me lo habían hecho esto, ¿eh? Antes ya he jugado contra mazos parecidos a esto. Ya la ataca con todo. Pam. Ya da el 3-2. Pam. No pasa nada. Aquí te voy a hacer tragafuegos intrépido y matarlo. Me obliga. Ahora lo matamos. Importante matar a ese bicho porque, madre mía. ¡Eureka! Ok. Ok. Vale, tenemos el otro. Podría matarlo también. Otra vez, pero estoy pensando a ver si puedo hacer aquí alguna combinación. Vamos con la cronoingeniera ya, Tokio. A ver qué nos da. Sir Philip Muddleton. Que encima me jode el poder de héroe que lo necesito para Hanalaeos. La peor legendaria que me podía haber salido en la historia, tío. Vaya pedazo de bicho, cabrón. Eso es 4. Dame un hechizo tocho y me lo cargo la maga de guerra. Al fin de vez. Toki, te has lucido, ¿eh? Toki, te has lucido. Vamos a hacer... Vamos a hacer gigante montes. Ahora veréis las combinaciones. Vamos a hacer Khadgar. Vamos a hacer la moneda. Vamos a hacer... Llamada del conjurador. Y ahora te rindes, cabrón. Ese es el poder de la creación. ¡Dim! Este es el poder de Khadgar. Perdona que me estoy flipando. Me ha sido un combo muy bonito. Aún te queda otra para hacer, ¿eh? Me ha sido un combo muy bonito. ¡Ah! Me va a hacer unas combinaciones. No está mal, no está mal. A ver, sale otra vez. Tienen vestir de nuevo. ¡Enfección! Pero no llega tampoco, claro. ¡Ah! Va a hacer otra cosa. Hostia, no. Está haciendo bastantes cosas. Me está... ¡Oh, shit! ¡Te ha salido eso! El daño que te vas a comer es importante. No está mal, ¿eh? Bastante crack. Ah, madre. Que rake atraca sol. Uh, vamos a hacer otra vez al conjurador. Vamos a hacer esto. ¡Pam! ¡Pam! Llama del conjurador aquí. Del segundo hechizo. Porque es hechizo doble. ¡Pram! ¡Otra vez gigantes! ¡No puedes! ¡Contra... Voy quedando gigantes. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Nananananana! Perdón, estoy muy motivado. Me está siendo muy guapo esta partida. Estas cosas no pasan cuando grabas muchas veces. Y ahora estoy muy motivado. Ya he ganado Es 8 Es que podría hacer tantas cosas guapas Me gustaría que sea otra maga de guerra Podría mejorar el poder de héroe ¿Ese tiene dorso de leyenda? ¿Qué? ¿Me voy a rango 4? Espero que os haya gustado el vídeo El mazo es súper divertido Y no es sencillo Como algunos que es bajar Y todo el rato bajar y atacar Este es... Tienes que pensar bien las jugadas Y eso lo hace aún más divertido Os recomiendo 100% que lo probéis ¿Vale? Porque es increíble Tanto en competitivo Como en divertido Y está Khadgar en él ¿Qué más queréis? Está Khadgar Like para apoyar este tipo de vídeos Compartid el vídeo Suscribíos Y nos vemos En otro vídeo o streaming Bye bye Pronto todos Servirán al rey exánime Oh this you crazy mother No Tienes que ter teams Tienes que eliminan